¡Suscríbete al canal! No, ya no puede ser lo que estoy pensando. ¿Y ese? Vos estás loquísimo, nene. ¿De dónde sacaste la plata? No importa. Yo sé que es tu sueño. Tener una. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Ya sos una mujer. Anés, ayer, cuando cumpliste el primer año. Dija, no empieces. Bueno, 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 bueno. Me emociona. Sobrina. El abuelo, el abuelo. El no. Felicidades vos también. Gracias, Sobrina. ¿Verdad, pero es que da mi al chivar? ¿Se toma dos copetes? ¡No, no, no! ¡Che, che! ¡Pare, pare! Pero si me había preguntado por la bolsa de esta voz. ¡Nene, no basta con lo del gorro! Te lo dije mil veces. No, 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 no. ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Que lo cumpla Lisita! ¡Que lo cumpla Feliz! ¡Bravo! ¡Lo deseo! ¡Lo deseo! ¡Lo deseo! ¡Bravo! ¡Uno, dos, tres! ¡La luz! ¡Esperenla! ¡La luz! ¡La luz! Quiero anunciarles algo. Como saben, hoy cumplo 21 años. Soy mayor de edad. Y voy a cumplir algo que siempre quise. Se nos casa la nena. ¿Qué casamiento? ¿No? ¿No? ¿Cómo que no? No, no. Me voy a vivir sola. ¡Deja! ¡Ay, ayúdame que se me cayó! ¡Agua, agua, agua! ¡Ayúdame, vename! ¡Ven aquí, ven aquí! Un poquito apurado, me voy. Cholo. Vos le robaste la guitarra a esa pobre pita. Te vas a pudrir en la cárcel. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pensá! Gracias. Pero yo acá tengo más espacio para hacer lo mío. Pero claro. Bueno, vamos. Pero cuídate. Ya, bueno. Cuídate. Sí, se va a cuidar. Vamos. Vamos, vamos. Bueno, yo también me voy. ¿Ya? Bueno. Yo me quedo acá con mi guitarra, sola, tocando algo. ¿Cuánto me querés? Más que mucho. Tengo que confesarte algo que me está matando. La guitarra... Ah, ya sé. Está todo bien. Es usada. Me di cuenta por la marquita que tenía acá adentro. No me gusta más porque es una viola con historia. Con historia, claro. Este... Nos vemos mañana. Me lastimaste mucho. Y eso es lo que más me duele. Perdóname. Yo confiaba en vos. Y podés volver a confiar. Pero para eso tenés que darme otra oportunidad. Soy yo, Lisa. Con mis defectos. Déjame mostrarte. Te puedo hacer feliz. Sin mentiras. Solo vos y yo. Me muero sin vos. Decide. Supe que no pudiste dar tus clases de guitarra. Así que... No es mucho, pero estoy dispuesto a volverte toda la plata que perdiste. Disculpame. Estaba en cualquiera. Perdóname, loca. Te acusé y... Vos no sabías nada. Incluso... Que...